Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? Hola mi amor ¿Cómo estás? Hoy en la noche voy a hacer una reunión Para que nos veamos En un rato te llevamos, ¿sí? Tengo muchas ganas de venir, te amo Te veo en la noche entonces No, aquí nos vemos pues Te amo Yo también te amo ¿Qué le pasa? No sé, te estás loca Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro Qué fue lo que pasó La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna ¡Mi reina! Cristian Noval No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Una no es ninguna Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor De los besos que te di amor Si tú no es ninguna Si tú solita Fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de los besos que te di amor? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita Hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quieras te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia ¿Qué van a pensar si un día no miras? Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serena Como quieras te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miras Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Y ando tomando pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo en todas mis pedas En todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajeno Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando bebida Me siento triste y ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra a la herida Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella De ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra a la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Paz Todo sabe Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición Y afuera es diferente Vieran que feo se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No si sufre un montón Donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, 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 fumar Probablemente Te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones Pidiéndote explicaciones No observar No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo Esto dure solo un tiempo O quizá sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Que hice mía tantas veces Dudo que tú olvides Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizá sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides El sol Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Oh, 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 oh Hoy tenemos a un invitado muy especial, Cristian Nodal. Cuéntanos, ¿es verdad que te casas o son simplemente chismes? Así es, me encuentro en una etapa mía donde me siento realmente pleno y estoy con una persona que me complementa y creo que ya es momento de sentar cabeza. ¿Y no has pensado en todas las candidatas? No sé, no había pensado en eso todavía. Pues creo que hay muchas candidatas. Sí, yo creo que hay mucho que pensar. No sé, yo creo que hay mucho que pensar. Era al menos tener idea, una forma, una manera de arreglar lo que pasó. Que tarde abrí los ojos, me di cuenta, yo lo tenía todo con tener tu amor. Me diste de tu amor a manos llenas, te mostraste a tu manera realmente lo que es querer. Probé de tus caricias y tus besos y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer. Te falle, 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 y las promesas de este amor no valen nada. Con nada puedo remediar. Con nada puedo remediar tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata. Lo perdí, te falle, te falle, te falle, te falle, te falle, te falle, y no quisiste dirigirme la palabra. Tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas. El último beso fue el que destrozó mi alma. Pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba. Te falle, te falle, y las promesas de este amor no valen nada. Con nada puedo remediar tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata. Lo perdí todo por unas caricias falsas. Te falle, te falle, y no quisiste dirigirme la palabra. Tu mirada decía todo y te marchabas, poco a poco te alejabas. El último beso fue el que destrozó mi alma. Pues tú llorabas y la ilusión del grande amor se terminaba. Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo huerte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Ni tomando como loco ni con otro amor tampoco. Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería. Huele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos. Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo. Que ya no somos ni seremos. No somos ni seremos. Bueno, no somos ni sabidurías, no eres una mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Ni tomando como loco. Ni con otro amor tampoco. Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida. Cuando dije haz lo que quieras, vete si te quieres ir, no era lo que quería. Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo, aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Ayúdame a salir de esta situación Se ve que él no te trata bien A estas horas, ¿por qué estás tan sola y no con él? ¿Para qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que él no te complace y lo que no te hace yo lo puedo hacer Tú sufriendo teniéndome aquí Aprovecha que estoy frente a ti Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Oh, niga, no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Tú dímelo nomás Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé una cervecita Me tomé unas cervecitas Para no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Si yo se arma el fiestón Y ya me siento mejor Y me di cuenta Que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pena Una morrita bien buena Me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta dejaré extrañarte Que pase la botella Que hasta el fondo Voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar y te Ando bien a gusto Como pa' rogar y te La neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así menos te olvidé Mi reina Cristian No vale Y me di cuenta Que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pena Una morrita bien buena Me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta dejaré extrañarte Que pase la botella Que hasta el fondo Voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar y te Ando bien a gusto Como pa' rogar y te La neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Me ¡Suscríbete! Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba, sin ser nada, sin amor Solo la atracción y porción dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos no pude dar más atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar ¡Suscríbete! Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos ¡Suscríbete! Y me dejé llevar Ahora, le voy a poner punto final a esta racha No es nada divertido ver como el dolor me agacha Igual nadie valora el ser buena persona Ya perdí la cuenta de las que me abandonan Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Hoy en día hacer las cosas mal es bueno Los que mejor amamos cada vez ya somos menos Por eso hoy muere tanto detallista por amor Y nace otro rayo bueno pa' tomar alcohol Hoy en día ser infiel está de moda Los buenos sentimientos no más nadie los valora Se me fueron las ganas de volver a enamorarme Pues no me estoy pensando cuando van a traicionarme Hoy muere este muchacho Y nace un borracho Ya lo sé Se está acercando el final de nuestro amor Sé que vas a llorar Sé que voy a llorar Por tu adiós También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré Te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar Aunque yo sé que es imposible Tratar de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y ya no te vaporé Te voy a olvidar Que ya no te vaporé Te voy a olvidar También sé que en la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Cantinero mil disculpas, perdoné que le interrumpa Pero quiero sacarme del pecho, sé que no soy el primero Que le viene con el cuento de que el corazón en mí se lo partieron Hablemos de la culpable que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba y cambiarme por otro como si nada? Me dijo que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrón me sigue viva todavía Y yo le dije que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía ¡Echele compa a Cristian! ¡Ay, dolor! Cristian Noval Y por Eze Diego ¡Ay! Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y la cabrona sigue viva todavía Con el alma bien dolida, así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas, conseguimos una troca Levantamos unas morras y yo se armo el fiestón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y estaba bien perdido por qué me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogarte En este andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así menos te olvidé mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme 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 Y así voy a quedarme